Avanza con la pelota Italia, la tiene ahora Guarino, Guarino para Turiquia, Turiquia la regala. Avanza el equipo de Corea que está bien parado por momentos, parece también, se le hace difícil a Italia entrar, penetrar en la defensa de Corea del Sur. Avanza con el esférico el equipo coreano, la tiene ahora Cheon Choi, pisa la pelota, Choi a la marca, van Brocino, intenta salir Corea, presiona bien el equipo italiano, la tiene Turiquia, pasa atrás, se viene, ese es Adey Golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Italia, Cesadei, apareció el goleador a los 14 minutos del primer tiempo, Italia dice que le está ganando a Corea por 1 a 0, Cesadei, el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y cuando justamente Italia había disminuido las cosas en ataque, pero sumó la presión y así fue que logró que el número 3, Tano, robe la pelota a Tuniqui, a centro, al medio, a la media luna, recibe el número 8, el goleador que suma su séptimo grito, Cesadei remata con el pie abierto al ángulo izquierdo del guardameta asiático. Nada para hacer, Italia quiere una nueva final del mundo, 7 goles en 6 partidos para este muchacho que es el mejor jugador que ha demostrado esta Copa del Mundo. ¡Gol! Va a ir Seng Wong, ahora sí, el árbitro marcando, diciendo no se adelanten, va a ir Seng Wong, va a ir Lee Seng Wong, el capitán coreano, puede empatarlo Corea del Sur, 22 con 20, pita al árbitro en la línea de sentencia de Planches, quiere empatarlo Corea, a ver que dice Seng Wong, pita al árbitro, va Seng Wong, tira, golazo, ¡Gol! ¡Gol de Corea! Lee Seng Wong, el gol, bien pegado a la red lateral del arco defendido por Desplanches, no iba a llegar nunca Sebastiano Desplanches, el arquero italiano, empataciones Corea del Sur, dice que el partido está 1 a 1, en 23 minutos, Lee Seng Wong de penal. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y esto rompe con una leyenda que hay, de que si un penal bien pateado, hay un arquero que se le adivina el palo, lo puede atajar, muy bien pateado el penal por Lee Seng Wong, al lateral derecho del guardameta, arriba, nada para hacer, se tiró muy bien Desplanches, empata Corea de pelota quieta en 23 minutos, que no se queda atrás, y ahora las cosas están como el inicio. A ver qué hace Italia con esta pelota quieta, 40 del segundo tiempo, en la agonía ya faltan obviamente los descuentos que va a dar el árbitro, allí algo habla el árbitro, incluso con Faticanti, que le dice no está adelante, y también a la barrera, 6, 7 hombres de Corea en la barrera del arquero Kim, atención con esto, va para, va Pafundi, el número 20, 40 tenemos del segundo tiempo, pita el árbitro, va Pafundi, y golazo, goooooool, lazo italiano, Pafundi, 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 le pega por arriba de la barrera, la puso en el torno, el gol de la Nacional, el gol de la Pzurra, a los 41 minutos del segundo tiempo, Pafundi, la primera que tocó desde que ingresó fue al ángulo, lo da vuelta Italia, Italia 2, Corea 1, Pafundi, y un golazo, Lome. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Qué belleza de tiro libre, el número 20, el canonier y Pafundi, sacó la pierna zurda, al ángulo izquierdo, la pelota, pasó incluso por el hombre más alto coreano, e Italia hace un gol que podría significar final del mundo. Al ángulo, el balón, donde las arañas tejen su nido, gana Italia y quiere final. Por voces, más fútbol en cada gol.